Música Nosotros como Comisión Directiva Provincial estábamos convencidos de que hoy iba a ser un día importante y así como hemos tomado la decisión política de trabajar en las aulas el tema de Santiago, ni bien se conoció la noticia, ni bien conocimos su nombre estamos convencidos de que la construcción de la memoria colectiva se hace con las tareas cotidianas, con las acciones políticas que llevamos adelante no solo en las aulas sino también en las calles y hoy la respuesta del público dio respaldo a esa iniciativa política que nosotros tuvimos la sala está repleta de compañeros y compañeras de público en general muchas y muchos estudiantes y la verdad que la proyección del documental es un documental que no deja de movilizarnos hoy estamos acá esperando la segunda función pero sumamente movilizados por lo que acabamos de ver Música Música Música